Muchachos, no quieren perderse ni un solo partido del MCI Les recomiendo HardHomer La mejor aplicación para no perderte ni un solo partido de Fulingue Descárgala ya rápido el link en la descripción Y conviértete en el mejor Oye, che, vio, viste, salimos en el anterior video Ah, tienes razón, vio, que buena onda, che, sí Mira, ¿quién crees que ganaría entre Mordekaiser nuevo full vida Y un Yasu cualquiera a uno de vida? Changos, vio, no tengo ni la menor idea ¿Qué cojones, pa' qué tiras ulti? ¡No mames! Bueno, muchachos, les informo que ahora mismo estamos en directo en Switch Y que sobre todo que los memes de este huevada han sido provenientes del grupo Discord Así que síganlo Y ya de paso me sigan en Facebook y Twitter porque ni mi abuela me sigue ahí y tal Disfruten del video, nos vemos en lo próximo Draven, imagíname que soy Jarvan ¿Y quién soy yo? Tú eres Draven Eh, ¿puedo ser Swain? No, espera, ¿y por qué? Es un buen líder Deja de entrometerte Oye, Jarvan, no puedes hablar así a Swain El ADC entró a la ulti de Mordekaiser Su soporte ¡Ledmin! Cuando eres diamante Hmm... Pero en Free Fire Ah, no, pues así que chiste, vio O en 3, lanza la linterna O en el ADC le vale verga Ah, o tienes que escoger la pastilla roja y así azul Ah, pero la cara de pendejo que tienes de Swain no se la quita nadie, vio Al fin, algo interesante Supongamos que tengo dos penes Me regala uno ¿Por qué eres tan tóxico? Pues... Fuguito de odio No, que horror Tras 5 segundos quieto Fidel Stick se convierte en un espantapá Y viento siniestro Entonces, ¿qué más hoy? League of Legends Derrota 10 elevaciones 20 flexiones Alguien insulta 10 flexiones de nudillos Alguien está diciendo Gigi Easy 15 flexiones de rombo Uno culpa al jungla o al soporte 20 flexiones en T Un timo Unos 40 sentadillas Eso significa que... Ah, este... No mames, viejo Trinidad Estera Torreta Eduardo Ah, ese... Cuando el Cilián te ultea Y revive en todos los bellos momentos que viviste con ella Puta, viejo Déjenlo sad Señor, bendice mi camino ¿A dónde vas? Se voy a la mula Cuando el Noctur va tan fedeado que ultea Y se va la luz en todo el barrio La Nami de mi team La Soraka del enemigo Cuando estás en dúo con tu amigo Y se hacen muchas kills ¿Qué demonios eres? Encima gana la partida Nosotros somos Venom Cuando tu Ranked va de la mierda No te quiero ver a ti No te quiero ver a ti Contigo no tengo obstrucción Quién sabe Tal vez me gustas Es una pieza de museo Quiero robarte Es una pieza de museo De otra maldita cosa Es una pieza de museo Cuando matan a su ADC Cuando les quieres romper su guar Hijo, es su putísima madre El guar no se toca Te pondré afuera, pequeño amiguito Toda vida es preciosa Lux full AP Si es un buen soporte Híjole de su puta madre Seguramente has escuchado Hablar de Las prendas 5 Wombo Combo Te mataré 5 veces antes de que Te tomes el suelo Cuando eres Raven Y de un básico Al ADC Le tiras todo el server Power 0,87 de penetración mágica 15% de penetración mágica 35% de penetración total Oh Silas No pensé que te gustaran esos gustos Váyanse a dormir a esta hora Sale Mordekaiser Cuando juegas League of Legends en 2009 Y no te avergüences de ello Abuelo Estoy feliz de ser un ratón Cuando vas a dragón Porque crees que estás solo Sector clan Sector clan Pero sale todo el equipo enemigo de un bus No clan No clan Está hecho de fuego Lo pudieran matar con fuego O curarlo con agua Renekton Comen One by one What the fuck team Hijos de puta No ADC No vayas por la kill Te vas a matar Te va a matar el jungla Déjame ayudarte ADC Hasta en tus sueños eres soporte Asustado Potter Ni un poco Y como era tu hogar Antes esto era un lugar hermoso La primera grieta Jajaja Pobre iluso Clan que al usar a mi skin Le voy a tener piedad Bienvenido al League of Legends Toxicidad Obama Donald Trump El LOL Como cuando tu amigo Te enseña a jugar League of Legends Tengo un poco de experiencia En este terreno Pero es nivel 70 Y bronce 5 Claro Si consideras el fracaso Como experiencia Cuando jugabas Miles de partidas En League of Legends En un solo día Eres uno de esos Héroes Pero ahora Solamente te alcanza Para ahogar una Porque tienes obligaciones Lo fui una vez Cuando baiteas a tu team En una teamfight Adiós tontos Adiós Pero vas a guardiar el dragón Y te salen 5 Ayúd Mentón 2 Cuando eres un monstruo Del vacío A la verga Soy un monstruo Güey Pero sobre el vacío De que ella te dejó En tu corazón Ella es el monstruo Güey Igualmente tengo que subirlo ¿Sabes? No para Esto está bueno Cuando eres mal League of Legends Miren Soy un saco de hueá Y tienes Las mejores skins Porque tu abuelita Te dio 20 lucas Pero premium El men que tiene novia Y le va bien en la vida Y es Charlinger en LOL No importa cuánto tiempo tengas Sino cómo lo usas Este tuvo brillante Cuando quedan Dos semanas de clase Y tienes 16 tareas Y 5 pruebas Con 7 exposiciones Paciencia Trux Paciencia Tu libertad llegará Cuando Le pegan Un cabezazo Al teclado Y te hacías Un pentakill ¿Viste eso? Si Eres muy hábil No mames Te lo tiene que decir Ya esa Buenasus Baja de top A minuto 30 Esta es la parte En donde corren Cuando juegas Con un bardo Y te toca Contra Un bardo enemigo Lul Y si vamos Por campanitas Y dejamos a la Desea la verga Me gusta tu actitud Cuando tu elfa Está embarazada Ahora me ves Ahora no me ves Cuando mandas A tu copia A pelear Contra un celián Fula P Pero La copia Se teletransporta Hacia atrás De vos Y tiene el reloj De bomba Soy Inevitable Yo soy Capitán Timo En servicio Nice 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 Lo hicieron bien Pero A más Como se le esquiva La ulti a Cassiopeia Buenas racas Le dan un esquí Y a Zaya no Ay Si con su puta madre Vas a ver Cuando llegue a casa Se va a enterar Que cojo No 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 Esta no me la fumo Che viejo En 2003 y 2019 Viejo Cuando Cuando eras Limpiaviota Y ahora eres Chefe de oficina Que pedo Viejo Nani Volvió a prisión No manches Viejo Creo que veo Homosexualidad A la vista Pues mira las estadísticas Y ves que League of Legends Realmente ese es el juego Más jugador del mundo Caminen perras Caminen perras Sigan circulando Caminen Caminen O en basura Saca full tanque Motocross Derby La mano de Noxus Puede ser cortada Preguntale a tu amo Te la metieron Te la metieron Cuando recuerdas Que el parche Con el reward De Mordekaiser Y las skins De Estrella Oscura Salen en esta semana Tan cerca Que casi puedo Saborearlo Cuando finalmente Sacan una skin Para tu main Después de mucho tiempo Si Pero no tienes dinero Y además Tu PC se descompuso Demonios Retrocedan Esto se va A descontrolar Ya llegó Raz Apenas llegué Y ya están lloviendo Referencias Cuando juegas Por primera vez Con Jin Y usas la ulti Plum Como activo Esta cochinada ¿Recuerdas A Boneset? Regresó En forma de skin Por favor Lagartija Tu no puedes Copiar La perfección Si puedo Pero no quiero Solo conoces A un elemento Que pintoresco Ja 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 Solo controlas Un elemento Yo tengo Siete más Que tu No men Este si estuvo Muy chulo Así que la q a un cadáver quiero ese rigor no quiero perder mi popularidad de los wars 2018 2018 a mí no me piquean desde los wars desde el 2017 2018 2017 a mí no me piquean desde el 2014 esperen esperen a ustedes si los pidieron cuando los laners te quiere reportar por no ganar pero ninguno te ayudó cuando te invadieron 3 y pucamadre que tienes a de carries cada vez que ven la marca del reingar y esta es la historia del día en que terminó cuando llega el ley y el eco encuentra a la de se farmeando solo y sin visión y ahora sí que hagas de chiquita